Bueno, acá estamos saliendo en vivo, como suelo hacer prácticamente casi todos los días. El que necesite contactar conmigo puede entrar a la información en las redes sociales y fijarse en mi WhatsApp, me agrega desde cualquier lugar del mundo. Lo que yo pido es ver un poquito la información, a ver si usted resuena con las cosas que explico yo, y si usted resuena me busca, si no resuena no tiene sentido buscarme, va a perder el tiempo, la energía y yo también. O sea, intente resonar con lo que explico. El primer tema tiene que ver con retornos de pareja, crisis, qué hacer, qué no hacer. Es un poco una explicación general, como yo lo entiendo en función de mi experiencia de más de 25 años en el tema. Entonces empiezo por ahí, porque es un tema que la gente tiene muchos problemas para entender y decir, a ver cuál es el camino que abordo, qué hago, qué no hago. Entonces la persona suele cometer toda clase de errores y cuando entiende ya es demasiado tarde, ya se cometieron errores durante meses y meses. Primero, crisis de pareja. Voy a hablar en general, de manera espontánea sobre el asunto. La gente cree que la crisis de pareja no existe y eso es un error. Todas las parejas a lo largo del tiempo tienen crisis, tienen un bloqueo. Una crisis uno lo puede ver como una oportunidad de aprendizaje o puede verlo de una manera catastrófica uno mismo o lo puede uno vivir. Pero la cuestión es que las crisis de pareja son naturales en el sentido que a lo largo de los años van a acontecer. No podemos pensar que no va a haber crisis. Entonces el primer punto. Rodrigo, ¿cómo le va? Algo rarísimo está pasando en mi vida. Algo no está bien. Seguro que es brujería, porque siempre la gente que busca la ayuda de nosotros, los que hacemos los brujos, cree que todo es brujería. ¿Qué es lo raro que está pasando? No. Mi esposo se fue, mi esposa se fue, mi novio me pidió un tiempo. No. Eso forma parte de lo que sucede en un proceso amoroso entre dos personas. Va a haber crisis. A veces algunas crisis nos van a destruir completamente la relación y otras crisis van a servir si nosotros dos somos dos personas fuertes, inteligentes, empoderadas. Vibramos de la manera correcta, nos van a servir para volvernos más fuertes como pareja. Entonces, ¿está aconteciendo una crisis? Bueno, significa que usted está en ese momento de la relación donde hoy le toca vivir una crisis. Por supuesto que es desagradable, uno tiene muchas emociones conectadas, digamos, a la tristeza, al enojo, uno está bloqueado mentalmente. Yo eso lo comprendo, ¿no? Entonces, percibimos como que la crisis es una cosa que no entendemos de dónde viene, pero es algo malísimo. Y una crisis te va a fortalecer completamente tu relación o la va a destruir. Y si una crisis la destroza, la destruye en mil pedazos, es porque tu relación ya no era tan fuerte como vos creías o como vos creés en el momento presente. Cuando hay una ruptura en la pareja y hay una crisis, ¿no? Y las dos personas se separan por un tiempo o uno te dice, mira, necesito pensar qué hacer con mi vida o me cansé, me voy definitivamente o simplemente se pelean. Frente a eso, hay que actuar de una manera inteligente emocionalmente, no reactiva, no emocional. Porque lo primero que hacen las personas, y esto es, yo les muestro las grabaciones de mi WhatsApp de todos los días y van a ver que todos los días hay alguien que dice esto. Un día es una persona, otro día otra, otro día más de una. ¿Cómo le va, Rodrigo? Mi pareja me dijo que se quiere separar, entonces voy y le hago un amarre. Completamente impulsiva la reacción, completamente, digamos, desesperada la decisión. En vez de empezar a entender que si la persona te pide un tiempo o la persona se desenamoró o la persona está confusa o está bloqueada, no hay que intentar forzar a la persona con un trabajo de muy baja vibración como un amarre, creyendo que el amarre va a solucionar. ¿Qué va a solucionar si vos no estás comprendiendo nada de esto? Vos querés hacer una fuerza sobre la persona. La solución que nosotros tenemos que buscar o podemos ir hallando a lo largo de un tiempo, porque esto es lo que tenés que entender, es un tiempo, es un proceso lo que hay por delante. Ninguna ruptura de pareja se va a resolver en uno o dos días. Esto lo digo para las personas que todos los días aparecen y me dicen, contraté a un brujo que me dijo que en 48 horas se van a solucionar todos mis problemas. Y la persona vuelve, se arrodilla, me pide perdón y nos casamos y está todo resuelto. Rodrigo, ya pasaron los dos días, ¿y cuánto tendré que esperar? Y vas a seguir esperando, porque eso no va a pasar. Porque cuando buscamos soluciones infantiles, con lo que nos encontramos, con la desilusión, o con el engaño, con la estafa. Entonces, viene un tiempo por delante. Tu pareja hoy te pidió un tiempo, se fue, se enojó, te dice que no te ama más, lo que sea, ¿no? Tenés que entender que hay un tiempo por delante en donde esta situación no se va a poder arreglar. Por lo tanto, vos tenés que hacer algo, y yo voy a explicar que, con vos mismo, con tu vida, con tu energía, no solamente quedarnos en la parte de rituales, sino un trabajo interior para lograr, como explico yo, la mejor versión de vos mismo. Porque esto es un tiempo, vos por ahí tenés que estar así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Entonces, si en esos seis meses lo único que vos haces es buscar a tu ex, para reprocharle que no cumplió, para hablarle del pasado, para hablarle de amor, toda esa presión que vos le pones, y a eso le sumamos rituales de muy baja vibración, como amarres, dominios, magia negra, y toda esa cuestión, lo único que va a hacer es que se va a alejar más la persona, y más se va a destruir. Y si todavía queda algo, alguna conexión, algún amor, lo vas a destruir. Y además eso es lo que tiene que pasar en estos casos. ¿Por qué es lo que tiene que pasar? Porque no estás a la altura de la circunstancia. No estás a la altura de la circunstancia. Si la persona te quiere, pero no ve cambio, no ve renovación, no ve otra propuesta, lo único que ve es un ex que todo el tiempo reprocha, que todo el tiempo culpa, y además que hace magia negra. Aunque vos digas, no, pero yo hice una magia negra que está oculta, entonces no la va a detectar nadie. Y el yo superior de la persona sabe lo que vos estás operando contra la persona. Entonces esa persona no va a entender bien, porque por ahí no va a saber conscientemente que vos le estás haciendo un amarre, pero va a sentir rechazo. Y esa sensación de rechazo viene no solo de la presión que vos le pones, sino también de que su yo superior sabe que vos le estás haciendo un trabajo que no es bueno. Y además la persona está chequeando que vos no estás cambiando. Entonces lo que hay que hacer es, primer punto, entender que no es una cosa tan anormal que sobrevenga una crisis de pareja. Es el primer punto. Entender que esa crisis va a durar unos meses. Esa crisis no va a durar tres días. Cuando pretendemos resolver problemas así, poderosos, de fondo, que se vienen generando durante meses, queremos resolverlo en tres días, o sea, en realidad lo que hacemos es, no hay ningún cambio, pero como todavía nos queremos, lo intentamos de nuevo, pero no hay cambios de fondo. Entonces volvemos a repetir el mismo patrón de conducta y a la semana nos peleamos y nos separamos y no entendemos cómo. Si nos amamos, nos separamos. No pudimos estar el uno sin el otro, ni siquiera tres días separados. Rodrigo, nos volvimos a encontrar, nos juramos amor y nos peleamos. Y nos peleamos por tontería, porque no están arreglando el problema así. Entonces este es el otro punto para entender. ¿Ritual sí o no? Ritual sí. Desde mi punto de vista, ritual sí. Mucha gente dice, bueno, pero hay muchos coach que trabajan los retornos de pareja desde lo psicológico, me parece muy bien. Pero aparte de yo trabajarlo así, también yo considero que el ritual es una parte muy importante. Ahora, ¿qué rituales? Tienen que ser rituales de magia blanca. No, yo intento que la persona haga lo que yo quiero y quiero que sea un títere porque yo amo a la persona. Eso no es amor, ni vas a mover ninguna energía positiva pensando y actuando en ese nivel de conciencia. ¿Qué rituales? Limpieza hacia uno mismo. Porque ahora empiezo a hablar un poco de la parte de rituales y después voy a la parte de crecimiento interior, la parte psicológica, mental. ¿Por qué también se deben hacer limpiezas hacia uno mismo? Y limpiezas que van más allá de, Rodrigo, quiero que usted me haga una limpieza de chacras, que alinee los chacras. O voy a una maestra de reiki que me, que me justamente, la maestra de reiki me va a alinear los chacras, ¿no? Voy a buscar eso. Está todo muy bien eso, pero vos también interiormente tenés que resolver los conflictos que están asociados a ese chakra que está bloqueado. Y acá pongo siempre los mismos ejemplos que son muy comunes, ¿no? Si vos tenés el chakra del corazón, ¿no? Que está acá, que es un centro energético conectado al amor universal, el amor amable, el perdón. Si vos decís, bueno, entre los chacras que yo quiero alinear está ese chakra, yo te digo, bueno, hay que alinearlo, hay que desbloquearlo, brujo, reikista, mago, sanador, coach, o una persona que te da un consejo o te aplica la mano sobre el chakra o vos mismo si te la aplicas energéticamente lo podés sanar. Pero ese bloqueo del chakra está asociado a algo. Por ejemplo, yo no perdono y no es que solo no perdono a la persona que se acaba de ir de mi vida, sino también que tengo muchas personas en mi vida a las cuales no perdono y es más, no me perdono a mí mismo. Entonces, si no desarticulamos ese problema, todo eso va a influir energéticamente en el retorno de pareja, en tu vida, en tu vibración. Espero que se vaya entendiendo. Entonces, los rituales que hay que hacer no son solo rituales para que tal persona haga lo que yo quiero. No, son rituales para propiciar el amor, pero también tiene que haber rituales para limpiarnos, para limpiar nuestra energía personal, nuestro cuerpo energético, nuestro chakra, la energía del hogar. Y también desarticular esos bloqueos que a veces tienen que ver con heridas del pasado. Porque en los momentos de crisis, ¿no? Se va tu pareja en este mismo momento, ya ahora, ¿no? Y esto le puede pasar a cualquiera, cualquier persona. Lo que puede suceder esta noche o la semana que viene, dentro de 15 días, que todos tus conflictos, todas tus heridas emocionales, salgan a la luz. Porque cuando uno está débil o bajan las defensas o uno está menos consciente del momento presente, aparecen todos los problemas que hay que subsanar, que hay que resolver. Entonces, aparecen los problemas de autoestima, aparecen las programaciones limitantes, los pensamientos negativos que nos manejan completamente. Entonces, la persona, se le fue la esposa hoy y todos estos días empieza a sentir que su autoestima está por el piso y empieza a repetirse cosas como nunca me fue bien, una vez que encuentro un amor, me deja, yo no merezco, seguro no me va a ir bien, esta persona no vuelve más, estoy desesperado, todo me va a ir mal. Entonces, todo ese rollo mental que nosotros nos acarreamos a nosotros mismos son conflictos que no es que solo vienen del momento presente, sino de cuestiones que tienen que ver con nuestra historia vital, con nuestro karma, con nuestro nivel de conciencia, con determinados aprendizajes. Entonces, sería importante entender que te van a pasar cosas desagradables, que tus debilidades, como las mías, como las de cualquier ser humano, van a salir a la luz, van a estar en un momento de debilidad. Y es una oportunidad para trabajarlas, porque si yo quiero retornar con esa persona y solo digo, voy a hacer un ritual de amor y no trabajo en mis debilidades, no logro una mejor versión de mí mismo, supongamos que esa persona vuelve a mi lado, yo sigo siendo básicamente la misma persona de antes y la misma persona de antes, digamos, es parte de las causas de por qué se generó la ruptura. Si uno dice, no, yo no soy responsable de la ruptura, es que la persona que piensa así no entiende nada. Una relación no funciona y una persona te dice, se terminó, los dos tienen una responsabilidad, no culpa. Entonces vos tenés que vibrar mucho más alto, tenés que actuar en tu mejor estado mental o de conciencia y vas a ser vos mismo y vas a tener más amor y vas a vibrar mejor si vos aprovechás el tiempo este para sanar y para elevarte espiritualmente. por eso yo no trabajo nunca solo con la parte de rituales y eso ya es una cuestión de años, o sea, no es que a mí se me ocurre decir hoy pero porque fíjense una cosa, si yo pensaría las cosas de otra manera simplemente diría que cobro la misma cantidad de dinero y solo hago un ritual. en cambio de la forma que trabajo yo hago muchísimas más cosas porque yo creo que es la manera de trabajar, no porque gane más dinero o trabaje menos tiempo, no, al revés, hay que trabajar más tiempo pero eso marca la diferencia entre hacer las cosas bien o hacerlas mal para mí, desde mi punto de vista todo esto. Entonces, los rituales que se hacen primero se refuerzan, son siempre en el camino blanco, nunca para herir, para dominar, para forzar, para quitar la voluntad porque el que cree que eso es lo que se tiene que hacer es justamente son personas que están mal, están vibrando muy bajo y en realidad en muchos casos creen que están llevando adelante un trabajo de amor y están llevando un trabajo muy oscuro. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones se dice, mucha gente que cree que hace todo con la mejor intención va camino al infierno en el sentido de que todo lo va haciendo mal y va jodiendo cada vez más las cosas. Esos trabajos para mí se deben reforzar y se le deben agregar rituales para la abundancia o algunos rituales de sanación en algunos casos hacer alguna protección etcétera etcétera. Ahora, si vamos al trabajo interior y yo creo que con lo que empecé a decir al principio me parece que es fácil de entender vos como querés si vos le pedís un tiempo a tu pareja vos no estás convencido o convencido sentís algo fuerte algo poderoso pero también decís siento que la relación no tiene magia la persona no me escucha no me dedica tiempo no tiene un interés real no lleva adelante una relación saludable antes veía yo a esa persona brillante ahora la veo apagada me aburrí la relación está monótona entonces vos te tomás un tiempo te tomás dos o tres meses de pronto a los dos o tres meses decidís ver qué onda chequear y te encontrás con la misma persona de siempre te vas a desanimar rápido y la misma situación los va a llevar a pelear que es lo que pasa todo el tiempo ahora si vos a los dos o tres meses volvés para chequear por lo menos para ver qué onda y ves que esa persona está brillante está en su mejor forma está radiante está feliz está positiva eso te va a atraer más y va a haber mucha más posibilidad de que funcione la interacción día a día y yo creo que cualquiera que se pone a pensar esto se da cuenta que es así nadie quiere volver con un ex que es el mismo de siempre y que no se da cuenta de las cosas y que no cambia y que aunque te ame ofrece una relación monótona que no tiene magia en todo caso todos queremos volver o darle una oportunidad a una persona que vemos que es mágica que está alegre que está positiva que está vibrando alto es lógico eso ahora eso yo no te lo puedo dar en la palma de la mano que vos me digas mire le pago usted haga el ritual y yo quiero que usted me dé ese cambio interior ese cambio interior hay que trabajarlo ese cambio interior hay que trabajarlo no queda otra porque es parte de un proceso vital de evolución entonces yo lo trabajo a lo largo de todos los días con determinados ejercicios que cambian todas las semanas que son ejercicios de meditación de visualización de tapping de liberación emocional ley de atracción con cartas y una serie de cosas más y además voy acompañando el proceso porque yo creo en esa manera de trabajar entonces la persona se empieza a sentir bien se empieza a sentir muy bien va a tener días difíciles porque cualquier proceso vital el que sea el que te diga que vos empezás y no tenés un momento de debilidad te está mintiendo o no sabe de qué se trata cualquier proceso que vos empieces va a tener problemas va a tener buenos momentos va a tener malos momentos pero la persona empieza a volverse consciente de la importancia de estar bien en la vida entonces vos retomas tu mejor versión y no seguís insistiendo con lo mismo hice el ritual miro el techo espero y todo el tiempo le estoy mandando mensaje a mi ex reclamándole que no me ama que no cumplió la palabra bla 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 entonces la vas a alejar más pero para y hacer un camino así hay que tener el compromiso de entender y de hacer algo porque si solo somos espectadores de nuestro propio proceso de retorno de pareja no va a servir para nada ya desde ya se lo digo no me busque a mí no va a tener ningún resultado vayan a ver si otro brujo le va a decir esto mismo que le digo yo no lo va a escuchar en ningún otro lado la persona que no se compromete o que no entiende que esto puede ser una oportunidad de transformación para mí no está entendiendo no está entendiendo el mensaje que le está dando la vida y qué mensaje le está dando la vida está por perder el gran amor de tu vida ahora ya lo estás por perder qué haces hago un amarre y me pongo a esperar es no entender nada entonces lo que tiene que pasar es que lo tenés que perder porque forma parte de un proceso de aprendizaje sobre el final voy a contestar la pregunta de la gente no hay ningún problema en algunos casos cuando la persona viene a buscar un tipo de ayuda como la mía y de otras personas que trabajan así que combinan la magia ritual con lo psicológico con lo mental con la ley de atracción con la meditación a veces cuando llegan a esto las personas ya no tienen ninguna posibilidad porque cometieron todos los errores posibles entonces a veces la persona lamentablemente dice mire estoy así hace un año ya fui a como pasa aunque le parezca una locura lo que le digo yo ya estuve con siete brujos y ya no hay nada para hacer ya no hay nada para hacer o sea se terminó pero como no es que usted resuelve todos los problemas es que vos tenías que haber venido el segundo o el tercer mes a buscarme a mí o a una persona como yo para hacer las cosas distinto porque después cuando la persona yo le digo explíqueme los siete brujos no, este me hizo un amarre este otro amarre este es un amarre pactado este es un ritual de amor y qué trabajo hizo en usted por ejemplo ninguno vengo hace un año esperando no sirve entonces la posibilidad que vos tenías la quemaste se arruinó se terminó y además cuando hay separaciones no necesariamente en todas las separaciones hay posibilidades porque alguien pudo haber hecho el duelo durante la relación significa que durante la relación se fue desenamorando y esto pasa en general con las mujeres las mujeres son más propicias a hacer el duelo durante la relación entonces un día te dicen se terminó y ya vienen desenamorándose desde hace ocho meses entonces vos decís ahora voy a intentar un retorno de pareja mira la verdad que la situación de hoy es que la persona está desenamorada completamente desconectada no va a dar resultado hay que hacer sí un proceso de sanación para que vos vuelvas a retomar tu vida no, no, no Rodrigo yo quiero insistir bueno insista dele para adelante cuando la situación es así yo no me hago cargo de la situación o no la continúo yo porque para mí habría que sanarse nada más ahí pero la persona puede buscar otra persona y decir hago un ritual de amor una vez bueno no da resultado otra vez no da resultado estoy frustrado estoy bloqueado entonces ahí te vas a dar cuenta que tenés que hacer un proceso de sanación que va a ser difícil va a ser difícil en muchos casos yo noto que la gente dice bueno sí tiene razón Rodrigo si usted me lo dice es que se terminó bueno entonces voy a dejar pasar el tiempo y me voy a sanar no, no estás haciendo nada por sanarte simplemente estás diciendo lo dejo todo así y después dentro de seis meses viene otra persona a tu vida y todo lo que no ha sanado te vuelve a estropear otra relación y después vos no entendés por qué y decís Rodrigo ¿cómo le va? le hablé el año pasado otra vez me pasó lo mismo con esta mujer y pero ¿qué será? no será que estoy maldito y no será que no sanamos no aprendemos no cambiamos la vibración no los limpiamos desde adentro entonces seguimos repitiendo los mismos errores y cuando hay una ruptura decimos no, dejo pasar el tiempo entonces no sanamos no evolucionamos y abordamos la próxima relación y cometemos los mismos errores y yo no estoy diciendo que haya gente mala que lo hace a propósito sino que las personas no se dan cuenta entonces cuando hay una ruptura amorosa tienen que buscar una sanación no necesariamente es conmigo hay mil personas pero busquen ayuda no se queden con la idea de no lo dejo todo así también si la persona me dice mire no tengo dinero no puedo ni trabajar con usted ni con este ni con el otro en un proceso de sanación bueno hágalo sola o hágalo solo busque información busque herramientas todos los días trase un plan de hacer cosas que le empiecen a hacer bien para drenar todas esas emociones negativas empezar a ver videos o información que va a llegar de manera sincrónica a tu vida que te ayude a perdonar a soltar lleve adelante una meditación otro día lleve adelante un pequeño ritual un baño de limpieza por ejemplo o busque determinados ejercicios emocionales y usted mismo se va a generar su propia sanación pero ahí usted está haciendo por usted mismo no es que dice como a veces para mí por ignorancia bueno listo no se puede no vuelve más mi esposa Rodrigo bueno entonces lo dejo así lo dejo todo en manos de Dios mentira no lo estás dejando en manos de Dios no te estás haciendo consciente ni te estás haciendo cargo que tenés que sanarte que tenés que evolucionar y ese es uno de los motivos por los cuales también te dejó tu esposa porque ese tipo de actitud también es una de las causas de por qué se rompió la pareja si yo no escucho si yo no presto atención si yo no no busco tener una mejor comunicación no busco entender las necesidades de mi pareja estoy vibrando muy bajo mucho pensamiento negativo quiero mandoñar a la pareja y bueno no estoy entendiendo y cuando esa persona me deja y no vuelve más sigo sin entender que tengo que hacer algo por mí mismo o por mí misma no seas hombre o mujer es lo mismo entonces yo propongo un trabajo así y no soy la única persona hay muchas personas que proponen este tipo de trabajo lo que pasa es que las redes sociales están plagadas de brujos o sanadores o hechiceros que hablan de hacer un ritual y resolver todos los problemas y el que le funcionan dos neuronas y escucha esta aplicación se da cuenta que no que no que las cosas hay que trabajarlas de una manera más profunda por ejemplo en los primeros días o en las primeras semanas en muchos casos los retornos de pareja son completamente comunes sin ningún trabajo de magia porque las dos personas se extrañan no pueden vivir la una sin la otra o a veces la relación es tóxica entonces se vuelven a encontrar y se vuelven a pelear entonces no se trata de volver de cualquier manera o le hago una más repactado con la santa muerte lo entierro en el cementerio entonces la persona volvió Rodrigo soy la persona más feliz del mundo no a ver si la persona volvió es por otro motivo no por eso vos lo que estás haciendo es un ataque psíquico y te está faltando inteligencia vibración correcta para llevar una relación entonces al poco tiempo lo más probable es que se te quiebre la relación y te pelees de muy mala manera porque les repito uno podrá autoengañarse y creer que puedo hacer cualquier cosa en función de que yo amo entonces voy y le hago vudú le entierro el muñequito de la persona de cabeza en el cementerio la bloqueo sexualmente le alejo a la gente de confianza le jodo completamente la vida y yo digo pero con esto voy a lograr que venga y además no se va a enterar el yo superior de la persona lo sabe y yo